... Se presenta en el Centro Cultural de la Católica. Bicho, obra de teatro actual, audaz y fuerte, que incluye un reparto excepcional. Mario Velázquez... Te extraño muchísimo. ¿Tú le extrañaste? Te sube dos años esperando ese momento. Rómulo Acereto... Esas cerdas son peligrosas. ¿Por qué? Tienen amélicia. ¿Qué? Amélicia es un elemento químico, es radioactivo. Sí, más radioactivo que el plutonio. Jimena Lindo y Norma Martínez. Ahora, todas se creen ejecutivas y vamos maletín, más que ejecutivas. Yo las veo menos pausicas. Todas las personas que conozco están casadas, o están muertas, o están en la cárcel. Eres tú, no es cierto, hijo de puta. Si me vas a llamar, al menos habla. Lo único que logras con esto es asustarme. ¡Oh! Existe la paranoia, la psicosis. Sí, hay algunas cosas que se están revelando un poquito, pero para ustedes acá está nuestra sangre. Nos puede suceder a todos y eso es algo que creo que toda la gente sale pensando, ¿no? De esta obra. El límite entre la cordura y esta paranoia es muy fino, ¿no? La gente puede hacerte cosas, cosas de las que ni siquiera te enteras. ¿Qué cosas? Tratan de controlarte, tratan de que actúes de cierta manera, te pueden volver loco también. No debería hablar de esto, no sé si es seguro, ¿no? Bicho señala los miedos, complejos y anhelos de una pareja en una sociedad cada vez más empecinada en ver a las personas como cifras en un estadístico. Necesito un hombre tanto como un hueco en la cabeza, pero a veces... A veces me siento demasiado. Ha sido bueno tener a alguien. ¡Hijo de puta! Agnes White es una camarera que vive en un cuarto de motel en Oklahoma. Esos moteles que están al lado de la carretera. Y es una mujer muy solitaria, no tiene amigos, su marido o ex marido está preso. Y básicamente es una mujer muy sola, ¿no? Que se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad y fragilidad. ¿Está bien? Me gusta tener a alguien aquí. Es bueno. No he dormido con una mujer en mucho tiempo. Yo creo que podría dormir contigo. Bicho es ante todo una historia de amor clásica que juega con la consabida fórmula chica conoce a chico. Estoy tratando de empezar algo nuevo, algo distinto. ¿Conmigo? No, no te quiero asustar. Solo estaba tratando de crear una conexión. Me gustaría verte de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que me gustaría verte de nuevo. La diferencia es que aquí la paranoia juega un papel estelar. ¿Aló? ¿Aló? El joven director Juan Carlos Fischer cuenta que el proyecto estuvo archivado durante años hasta que encontró a la actriz perfecta para el papel principal. Y un día me vi a Norma, justo estaba trabajando con ella y morí de amor. Y la vi en otra, en una reunión social y la relacioné con el personaje. Yo la gosto todas las noches. Yo lo quisiera ver. ¿Por qué? No sé, porque a la gente le gusta verse. Yo no quiero nada raro. No, no, no es lo último que yo necesito. Yo no me quiero apostar contigo. Gracias. Y antes no había pensado en la obra porque no sentía que encontraba ninguna actriz que dé los matices, la fuerza, la entrega, la pasión que tiene Norma. Y dije, ella es la actriz. Me interesó así en primera instancia. Y le dije, bueno, dame el texto. Que en ese momento no estaba traducido, estaba en inglés. Dame el texto. Lo leo y veo si me interesa. Y evidentemente al leerlo dije, yo no quiero, necesito hacer esta obra. Y este personaje, ¿no? Pero me gustas, Ángeles. Me gustas. No me quiero ir. No me quiero ir. ¿Pita? El ritmo de la obra es constante, creciente. La sensación de ser observado, de ser perseguido, llega incluso a la misma dermis. La gente sale rascándose. Ese es el principal comentario que tenemos hoy. He salido rascándome. ¿Necesitas algo? No. Ángeles no está. No me digas. ¿Dónde está? La licorería, creo. Ah. Oye, sabes una cosa. Si yo fuera una cucaracha, ya me habría dado cuenta que en este cuarto no me quieren. Exacto, sí. Todo el mundo se sale rascando. Sí. Me encanta eso. ¿Qué es por qué? Porque la obra es una experiencia, ¿no? Realmente te hace pasar por toda una experiencia, ¿no? Vives con los personajes, toda una evolución o involución, como lo quieras ver, ¿no? Y te metes en la historia. ¿Dónde? Ahí ya me está ahí. Oye, no te pongas así. ¿Lo ves o no? No sé. Un chiquito. ¿Qué es? Es un bicho de mierda. Yo creo que es una obra fuerte, puede ser dura, pero al mismo tiempo es una experiencia nueva, interesante, una cosa que no se suele ver en el teatro, ¿no? Ven aquí, Vinic. Y por eso creo que la gente lo está tomando, lo recibe muy bien, agradecidos por una experiencia así, ¿no? Distinta, extrema. Emotiva, dinámica, distinta, bicho merece verse. Los invito a ver bicho, no se preocupen que no salen cucarachas en el escenario.